La Liga de Ciclismo de Antioquia subió varios videos donde se evidencia la participación de la niña ocañera Lisbetallana Soto Coronel de 11 años de edad, donde la observamos antes de la competencia en la cual se encomienda al creador con la señal de la cruz para enfrentar uno de los mayores retos de su corta pero satisfactoria carrera deportiva. Luego observamos en otro video cuando dos ciclistas entre ellas Lisbetallana dan un giro a alta velocidad sobrepasando a una niña rezagada de la competencia presentándose un emocionante remate ganado por la talentosa pedalista ocañera. Primero que todo gracias a Dios a la Virgen por este triunfo tan grande que me han regalado. Primero que todo muy bien organizado, me gustó mucho, quedé de primera, me esforcé bastante para ganarme esta nacional y representar a caña. Al término de la competencia, directivos y padres de familia de diferentes regiones del país se acercaron a la campeona para darle mensajes de felicitación. Muchas personas me felicitaron, terminé la competencia y me decían tan chiquitica y ganó y quedó de primera. Como se sabe las chiquiticas son las que ganan. Me felicitaron, me decían que era una campeona y soy una campeona. Todos allá eran lo más de bien conmigo, como les dije que era un organizado todo bien. Sus padres y abuela paterna han sido primordiales en el apoyo y respaldo en estas iniciativas deportivas de Lisbeth Allana. También le voy a dar un saludo a mi papá, un mensaje, gracias a mi papá por apoyarme, estar siempre a mi lado, que esa es la mano derecha del ciclismo, el que siempre me ha ayudado y me ha apoyado mi mamá, que también me apoya mis padres y mi abuela Aracelis. En la competencia también participó un primo que busca seguir los pasos de la campeona. Sí, mi primo Víctor, yo soy coronel, quedó de sexto, participó en la categoría de montaña con niños de trece años. Sí, primer vez de una competencia, nunca en mi vida había ido a una competencia así como la que hubo allá, muy bien organizada por el periódico del mundo. Me gustó mucho la competencia y sí, muy bien. Víctor Josué se refiere también a su prima Lisbeth Allana que ocupó la primera posición. Mi prima, una campeona, es lo mejor que mi prima le... Ahí que ha quedado de primer puesto y yo quedé en sexto lugar y bien, a mí me gusta ese puesto. Lisbeth Allana Soto Coronel, estudiante de sexto grado de Colcaro, jornada de la mañana. Es un orgullo para el deporte ocañero porque no es nada fácil ocupar la primera posición en una fálida nacional, desplazando incluso a corredoras antioqueñas que pedaleaban de locales y ahora su primo Víctor Josué que le sigue los pasos para que el podio sea una característica familiar.